Bueno, 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 qué bien, está rodeado de no progres, porque estoy harta de progres, de todos los colores rojos, azules, os habéis visto el día de hoy, todos atacándonos, pero por todos lados. ¿Sabéis lo que pasa? Que tienen envidia, ya, ya, nos atacan, ¿por qué tienen envidia? Tenían que estar encantados del acto de ayer, un acto donde se habla de libertad, se habla de propiedad privada, se habla de la familia, pues tendríamos que estar todos encantados, ¿verdad? Pues no. Bueno, hoy hemos recibido todo tipo de ataques, nosotros vamos a lo nuestro, esta mañana hemos estado en Móstoles, hoy en Alcorcón, hablando de lo nuestro, hablando de lo nuestro, que es lo que va a afectar, os va a afectar a vosotros en los futuros años. Nos lo jugamos todo, nos jugamos muchísimo en estas elecciones europeas, son importantísimas. Nos jugamos unos pactos migratorios que hagan que acabemos invadidos de inmigración ilegal. Inmigración ilegal que al final, ¿qué consecuencias tiene? La inseguridad en los barrios, la delincuencia sin control, que las mujeres no podamos salir a las calles seguras. Hoy había mucho progre preocupado por una foto de empresarios donde todo eran hombres y no había mujeres, gran preocupación. A mí es que me da igual eso, la fotito. Yo lo que quiero es poder salir a la calle y caminar sin tener miedo. Yo lo que quiero es a mi hija de 16 años no estar pensando que por la noche se va a cruzar con una panda de estos de delincuentes, en cualquier barrio de Madrid. Yo lo que quiero es estar segura de que la sanidad pública, la educación va a dar para los españoles, que están haciendo colas porque otros se les cuelan. Otros se les cuelan todos los días. Estamos hartos. Pagamos impuestos para algo. ¿Para qué? Para tener una sanidad de calidad, una educación de calidad. Pero eso no es universal. Ojalá se la pudiéramos dar a todo el mundo, pero no se la podemos dar. Unos pactos migratorios que privilegian a los que vienen saltando la valla frente a los que estamos aquí pagando impuestos. Y eso es injusto. Eso es injusto. Estamos hartos de que se aprueben directivas europeas, como el Pacto Verde, que lo que fomentan, lo que imposibilitan es el crecimiento que podamos producir, que las empresas puedan salir adelante con una burocracia brutal, con unas normativas medioambientales que hacen imposible generar nada. Y la pequeña empresa, el autónomo, acaba harto. ¿Y sabe lo que hace? Acaba bajando los brazos así. Porque no puede más de normativas, no puede más de burocracia, no puede más que cuando tiene una furgoneta ha conseguido acabar de pagarla, resulta que se tiene que comprar la furgoneta eléctrica. Que cuando ha conseguido tener unos clientes, que es un mundo tener un cliente en el centro de Madrid, resulta que no puede acceder y tiene que alquilar una furgoneta para ir a ver ese cliente al centro de Madrid. Pero, señores, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo imposible la vida a la gente. Estamos haciendo imposible prosperar, salir adelante, conseguir sacar... Bueno, pues lo básico, llevar el pan a tu casa, ¿no? Porque la gente, pues trabajamos para llevar el pan a nuestra casa. Es un tema de supervivencia. Estamos hartos de una Agenda 2030, que lo que promueve y lo que divulga y lo que vemos todos los días en las noticias es que parece que están contra las familias. Parece que les gusta más que como en Madrid haya más perros que niños. Hay un pacto, ¿qué pasa? Antinatalidad. Yo, la verdad, lo que quiero para mis hijos es que puedan quedarse en España con un trabajo digno, formar una familia, tener hijos a una edad razonable, no como las mujeres ahora, que están congelando óvulos, veíamos datos horribles porque no consiguen salir, tener una pareja y un futuro. Y que puedan acceder a una vivienda con esfuerzo. Yo no quiero que se la dé el Estado. Yo quiero que se la ganen. Pero lo que no puede ser es que nuestros jóvenes estén dándolo todo. Estén haciendo las cosas bien, muchos de ellos. Estén estudiando. Estén accediendo a la universidad. Están cumpliendo con sus obligaciones. Están buscando un trabajo, muchos de ellos. Y resulta que haciendo todo bien, lo que les ofrecemos es nada. Esto es una quiebra brutal del sistema. Esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado. Y tenemos que reflexionar sobre esto. Y esto es una Europa que no tiene claras sus prioridades, que no tiene claras sus valores. Yo recuerdo cuando fui a Bruselas, me dejó impactado, bajé al garaje, impactada, y lo que viste fueron cientos de Mercedes negros con conductores. Esperando a los burócratas, claro. Ningún eléctrico, por cierto. Lo que aplican al contribuyente no se lo aplican a ellos mismos. Claro, es que en esto estamos. Entonces, basta ya de la Europa de los burócratas. Basta ya de la Europa que aplica a los otros lo que luego ellos nos aplican. Basta ya de olvidarse de nuestros valores. Los valores que hicieron de una Europa, los valores judio-cristianos. Una Europa con futuro. Una Europa de las familias. Una Europa donde nacen niños. Una Europa donde nuestros jóvenes tienen futuro. Una Europa que te permite prosperar. Una Europa en que no se privilegia. El que es un delincuente. Hoy leía Noticias del Corcón. Una pastelería que habían atracado cinco veces esta noche. Y la pobre me decía, oye, debo hacer unas tartas maravillosas. Porque entraron la primera vez. Se llevaron 1.700 euros de la caja. Luego se llevaron en mercancía 300. Luego volvieron a entrar en capuchos. Luego volvieron... Y eran los mismos. Con la bolsa llevándose tartas. Y la pobre ya decía, la dueña del pequeño comercio. Se han llevado... Pues por valor de 7.000 euros. Yo no sé cómo voy a salir adelante. La buena noticia es que las tartas deben estar muy bien. Porque vinieron cinco veces a llevarse más tartas. Pero por favor. Ya lo cuento. Porque ya no queda otra cosa que a veces contarlo así. Pero la delincuencia en Madrid. Un 27% de las violaciones se han subido. En el sur de Madrid. Esto es muy serio. Esto no es seguridad para las mujeres. Esto no es futuro. Esto no es nada. Esto es las políticas del feminismo, del socialismo radical. Que lo único que trae es delincuencia. Lo único que trae es que a nuestros niños los quieran adoctrinar en todo eso. Lo único que trae es inseguridad a las calles, la inmigración ilegal. Lo único que trae es menos futuro para los nuestros. Y aquí, en política. Y aquí, todos vosotros. ¿Para qué estamos? Pues para conseguir prosperar. Para conseguir tener una España mejor. A la que amamos nuestra patria. Y para conseguir tener un mejor futuro para nuestros hijos. Ese es el futuro. Nos lo jugamos todo. Yo os animo a ir a votar el 9 de junio. A convencer a vuestros vecinos. Ahora volver a casa. Y hablar con los que tenéis alrededor. Mañana en el bar. El próximo día en el trabajo. De verdad. Tenemos por delante unos años en que se puede oír. Una voz sensata. Una voz con sentido común. Una voz en Europa de nuestros diputados. Jorge Buxadec. Girauta. Y todos los que van en el equipo de Vox. Que son todos fantásticos. Germán Terz. Que vamos a ser Vox. Los únicos que van a denunciar lo que está pasando. Los únicos que vamos a dar una solución. Los únicos que estamos pensando en el futuro. En el futuro de nuestros hijos. Y los únicos que vamos a conseguir devolver a Europa una ilusión. Un sentido común. Una libertad. Unos valores. Familia y prosperidad. Y para eso estamos aquí. O sea, que yo os animo a todo. Y ánimo y adelante. Nos lo jugamos todos. Muchas gracias.